Otra vez traigo un hijo en la camiseta de Racing pasó como que hace poco te pasó en la Copa Libertadores Si, la verdad que muy contento después de convertir, pero más que nada muy contento por el rendimiento del equipo Creo que fue fundamental de él estar bien sabiendo que no hubo otra con un ruido muy duro pero encontró un ruido rápidamente y bueno después lo pudimos mantener y bueno ya lo vio la ventaja A ver, es un esfuerzo, un ratito, nada más te van a molestar, gasto un reconto para ahorita tú y yo también dijo el coach Te pasó una auricular, una verdadera origina, a ver si puedes escuchar ahí que hace 5 años y giramos un poquito Pero vamos a intentar no sabía que será complicado porque es muy importante, la verdad es que todo el mundo y tiene la cabeza tranquila, de todo se da cuenta, lo único que nos hemos gustado ahí te saludamos y te agradecemos además de felicitarte es la pelota, tú te quedas que para pelota La otra vez de vuelta no la voy, se la pedí primero que no se a quien y bueno la mandé con color de nosotros que me la vas a pedir, si me la maté Perdón, yo creo que esa imposición de FIFA, el jugador que hace tres goles, tiene derecho a llegar a ser una pelota. Sí, sí, de verdad, por eso, me estoy impresionado, y bien que la vaya a buscar, pero bueno, espero que sí. Está muy bien, cuál es el Brasil que vamos a ver en el 2015, en el viernes, con Central Huete que vimos hoy, que de nuevo. Nada, nosotros sabíamos que nuestro Central quizás no fue de lo mejor que nosotros veíamos mostrando, pero bueno, nada, sabíamos que teníamos revanchas rápidamente en la Copa, y bueno, por suerte hoy creo que se vio, así que terminó el torneo anterior. Pues se me hablaba de sorprendente, como te entendés, como de un minuto, sin haber jugado tanto tiempo como otros, apenas seis veces, un poquito más, como es que se entienden también. Sí, como decía, creo que rápidamente nos pudimos entender con Diego como el otro compañero, la verdad que con Coca trabajamos durante la semana en esos movimientos, y por suerte siempre estamos atentos y prestando atención, y bueno, por suerte estamos concentrados en el partido y pueden salir esos movimientos.